Obras por 230 millones de pesos anunció el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al arrancar junto a su homólogo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la rehabilitación de la carretera Tamazula-Culiacán. Las obras empiezan a partir de hoy, a partir de ya. Por ello, hoy me da un enorme gusto de veras estar aquí, frente a mi gente de Tamazula, municipio donde nací, municipio donde crecí, donde me tocó estudiar. El recurso anunciado se destinará a diversos rubros que tendrán impacto social, como el impulso al cultivo del aguacate, mejoramiento al hospital integral, domos para las escuelas, instalaciones de drenaje y agua potable, líneas eléctricas y rehabilitación de caminos. Con estas acciones coordinadas entre Durango y Sinaloa, el mandatario estatal arrancó los aplausos de los tamazulenses que por 40 años han esperado estas obras. Por su parte, Ordaz Coppel destacó la importancia de trabajar en equipo con Durango, para poder traer beneficios a las comunidades que comparten. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? Pues es que hay química, que hay amistad, que hay relación, que hay equipo entre el gobernador Rosas y un servidor. Y cuando eso existe, pues las cosas salen más fáciles. En esta gira de trabajo por el municipio de Tamazula, se llevó a cabo la reunión de coordinación operativa entre los gobiernos de Durango y Sinaloa, para fortalecer la prevención en seguridad de 4.5 millones de ciudadanos que habitan en los 39 municipios de Durango y los 18 de Sinaloa. Hagamos de Durango el mejor lugar. Gracias por ver el mar.